Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra segunda mesa del primer día del segundo congreso de IEM. Este es el simposio A1, titulado Concepciones Contemporáneas de la Filosofía de la Historia. Está coordinado por Rubén Darío Martínez Ramírez. Consta de cuatro ponencias. Nuestros ponentes son Jesús Ramiro Bucio Castañeda, Rubén Darío Martínez Ramírez, Sammy Zacarías Reyes García y Martín Iraizos López. Estoy admitiendo algunos ponentes. Bueno, pues los dejo con el coordinador Rubén Darío Martínez, quien va a hacer las presentaciones y la moderación de la mesa. Te escuchamos con... Voy a cerrar mi cámara también, si quieren cierren las suyas mientras está presentando Darío para mejorar la transmisión de datos. Ok, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, vale. Sí, decía que agradecía al doctor Rodrigo Vega por la introducción a esta segunda mesa de este congreso y también a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por el Espacio. Y esta mesa está conformada principalmente por egresados de la licenciatura de filosofía. La mayoría de nosotros también tenemos otra licenciatura, pero nos vamos a enfocar principalmente a temas de filosofía. Y para esta mesa también se propuso que los ponentes abordaran temas actuales de filosofía de la ciencia, de la historia, perdón. Entonces, lo que a continuación vamos a hacer es abordaciones de perspectivas que van desde mediados del siglo pasado a la actualidad. En ese centro van a ser tres ponentes que ya mencionó el doctor Rodrigo. Y vamos a empezar primero con Jesús Bucio. Entonces, Jesús, si quieres. Entonces, ya cada uno sabe los tiempos, entonces, si acaso nada más les recordaría cuando faltaran unos cinco minutos de su tiempo para que no se extendieran tanto. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que están aquí, a los que nos están viendo también en Facebook. Y pues a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, por la oportunidad de participar en su segundo seminario. Y bueno, pues como dijo Darío, también a quien le agradezco mucho la invitación. Quizá la ponencia que yo voy a dar sea la menos contemporánea, porque en sí, pues, lo que yo voy a hablar ya tiene una larga, larga tradición. Podríamos remitirnos casi a principios del siglo pasado, pero que es muy interesante porque la evolución que ha ido teniendo esta concepción de la historia ha evolucionado y me parece que ha alcanzado, pues, concepciones o ha arrojado nuevas luces sobre los estudios históricos. Yo voy a hablar en específico sobre la historia de las mentalidades, que es un concepto bastante, bastante amplio. Y me voy a centrar en dos autores, que es George Stuby y... Y Le Golfe, ¿no? Que es Jacques Le Golfe, que son, pues, dos autores bastante conocidos también, me parece. Como antecedentes, justo a llegar al punto de esta concepción histórica de las mentalidades, hay que mencionar, primero, pues, que esta escuela viene de la famosa Escuela de los Anales, desarrollada por Mark Lodge y Lucien Favre a principios del siglo pasado. Ellos, pues, inauguraron una revista muy conocida, que son los Anales de Economía y de Sociología, y que, bueno, tenían una visión muy innovadora respecto a la historia. ¿Por qué? Hasta antes del siglo pasado, generalmente la historia era vista como una disciplina puramente descriptiva, motivado por las doctrinas positivistas o la concepción positivista, pues, digamos que la historia únicamente se encargaba de describir los hechos y, en la medida de lo posible, ir prescindiendo de las misiones de los diversos historiadores, ¿no? Como máximo exponente de esta concepción de la historia, pues, estaba Von Rank, que, pues, fue profesor, justamente, de Mark Lodge y de Lucien Favre. Mark Lodge lo menciona mucho, ¿no? En sus textos, que la gran mayoría de ellos, o quizás los demás trascendencia, pues, son obras póstumas, porque, pues, él fallece en 1944 en un campo de concentración mientras la Alemania nazi había invadido Francia. Mark Lodge y Lucien Favre desarrollan una visión histórica que, digamos, rompe el paradigma de esta historia clásica en la que, digamos, que se centraba solamente en los grandes sucesos. Estos grandes sucesos, pues, eran las cuestiones políticas, las cuestiones diplomáticas y las cuestiones militares. Entonces, Mark Lodge, un texto muy famoso que se llama El oficio del historiador o Apología para la Historia, pues, nos habla, ¿no?, de que tendríamos que romper un poco con esta tradición recurriendo a otros tipos de fuentes, pensando y dándole el lugar al historiador dentro de la historia. Y, bueno, tiene una cosa muy interesante, dice este texto con la pregunta, ¿no?, de que un niño le hace a su papá de para qué sirve la historia. Y, bueno, Mark Lodge nos lleva a través de un texto bastante rico, mi parecer, a través de cómo es que los historiadores deberían ir concibiendo la historia, pues, según su perspectiva, ¿no? Entonces, él nos dice, ¿no?, la urgencia del presente nos invita a retornar al pasado. ¿Por qué? Bueno, pues, porque al final de cuentas el presente en este tiempo nos exige una ubicación en ciertos hechos. Mark Lodge hacía mucho la... hincapié en la necesidad de remitirse a diversas fuentes, no solamente documentos políticos, militares, o no solo estos hechos, ¿no? Él menciona, por ejemplo, esto de una servilleta, una fotografía, un utensilio. Todo esto puede llevarnos a ser historia, ¿no? Y entonces, lo que él busca ya no es solo llegar a esta explicación de hechos históricos aislados, de los grandes hechos históricos, y concatenarlos, ¿no? Esta visión, pues, de alguna forma se asociaba mucho con la gran aportación de Hegel, de esta visión histórica de estas teleologías, de si hay un destino, si hay algo que cumplir, si hay un lugar hacia dónde ir, y si la historia se va hilando de esta manera, ¿no? Conforme a estos principios, Mark Lodge rompe con estas visiones, y al final de cuentas, pues, lo que nos invita a hacer es una historia total, o una historia íntegra desde diversos aspectos, ¿no? Él es muy consciente en que una historia política, una historia militar, no van a abarcar todos los aspectos necesarios para explicar ciertos hechos en el presente. Y entonces, pues, a partir de ahí empieza a sugerir ciertas metodologías nuevas. Hasta ahí con Mark Lodge, ¿no? Que, como ya les mencioné, pues, fallece en el 44. Esa sería la primera generación de la Escuela de los Anales. Posteriormente, una segunda generación es encabezada por Fernan Braudel, quien en 1949 escribe un texto muy interesante que se llama El Mediterráneo en la época de Felipe II. Segundo, en ese texto establece, digamos, una duración de la historia, ¿no? Y nos dice que en la historia se pueden detectar tres tipos de duraciones. Estas duraciones, pues, son una duración corta, una larga y una más larga, ¿no? Un poco extraño esto, pero, pues, nos dice que estas duraciones se refieren a los hechos mismos, ¿no? Por ejemplo, hay hechos políticos que su duración es muy corta, pasan demasiado rápido. Hay otras un poco más largas, como pueden ser los hechos económicos. Y hay otras muchísimo más largas que él se refiere como a la naturaleza, ¿no? La naturaleza no cambia tan rápido como podría cambiar un régimen político o una tendencia económica. Y este tipo de esquema, vamos a decirlo así, surge como base para hablar de lo que son las historias de las mentalidades. Como síntesis de este proceso, hay que decir que con esta nueva ruptura, con esta irrupción de la escuela de los anales, pues, hay una apertura temática y, aparte, una interacción con otras disciplinas sociales. A partir de aquí, pues, empiecen a intervenir en la historia disciplinas como la sociología, como la geografía, como la estadística, que, pues, van a ir aportando ciertos datos, ciertas metodologías, dependiendo las herramientas que ocupe el historiador para manejar la historia. Es interesante, y aquí podríamos empezar un poco a discutir de cuestiones un poco filosóficas, aunque hay que decir que quizás esto pueda sonar un poco extraño para un purista en estas historias, porque la verdad es que, por ejemplo, estos historiadores que abrevan de esta escuela, rechazan, en muchos sentidos, una teoría histórica o una filosofía de la historia, porque dicen que estas filosofías de la historia, pues, lo que han hecho es la manera de hacer historia. Aunque a mí me parece que aquí tendríamos que ser quizás un poco más finos y decir que la concepción de la filosofía de la historia que ellos rechazan, pues, es justamente esta visión que se venía trayendo de las visiones positivistas o incluso del materialismo histórico de Marx, no es que rechazan rotundamente la filosofía de la historia. Incluso cuando uno, por ejemplo, empieza a ver en sus metodologías, en sus planteamientos, en sus tesis, se da cuenta que ellos están haciendo, están sustentando sus formas de hacer historia, pues, a través de cierta filosofía. Como tal, para entrar de lleno al tema de historia de las mentalidades, me gustaría recalcar aquí que justamente esta interacción con otras disciplinas postula una visión un poco más amplia, poniendo en el centro un concepto desarrollado también en el siglo pasado, que es la psicología social. Entonces, con esta visión de la psicología social, la historia de las mentalidades empieza a tener a las sociedades, a estos grandes conjuntos, como objeto de estudio. Y entonces, a partir de ahí, empezar a reflexionar qué procesos históricos. Ahora hay que ver que justamente dentro de los tres tiempos que había mencionado de Fernan, Fernan Brodel, la mentalidad se encuentra como de estos tiempos que son muy largos. En un desarrollo posterior, ya un poco con George Duby, estos tiempos quedan establecidos como movimientos, y en la concepción de la historia de las mentalidades responde a ciertas estructuras. Los historiadores, en ese sentido, van a definir a estas estructuras como abstracciones mediante las cuales se podía obtener relaciones entre el todo y sus partes, ¿no? Y entonces, a partir de estas relaciones, se podían observar cambios y permanencias. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, mientras que dentro de la concepción de la historia total tenemos a la historia social, a la historia económica y a la historia de las mentalidades, las primeras dos van a estudiar más los cambios, porque dentro de la teoría de las duraciones son las que responden más a esta sucesión de hechos, mientras que la historia de las mentalidades se va a centrar en las permanencias. Entonces, lo que define a las mentalidades es esta resistencia al cambio. Por ahí, por ejemplo, George Stubbeck es un poco irónico y las define como, define a las mentalidades como cárceles de larga duración, ¿no? Porque justamente son aquellas estructuras sociales que se van resistiendo al cambio y que se pueden detectar a través de varios siglos cierto tipo de hechos, ¿no? Que incluso pueden resultar a veces un poco contradictorios. Un poco más adelante voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Para darle un poco más de rigor, vamos a ver un poco la definición de George Stubbeck, a quien cito. Nos dice que la historia de las mentalidades es el estudio de las respuestas que las distintas sociedades habían dado sucesivamente a la interrogación presente del hombre a propósito del universo que les engloba y su destino, ¿no? Entonces, aquí, pues, ya vemos esto que he venido mencionando, que es el objeto de estudio ya no es una persona particular, el gran hombre de la historia, el gran villano, el gran tirano. Por ahí, por ejemplo, recuerdo un texto de Hegel cuando habla del héroe, ¿no? Que es aquella persona que asume este autoconocimiento de la conciencia, esta conciencia que se va a conocer a sí misma y que asume toda la responsabilidad de un proceso específico y, pues, es el que al final de cuentas va a ser el motor de la historia, ¿no? En cierta forma, aquí hay esta ruptura en que no es un hombre, sino son las sociedades las que van a ir haciendo esta historia. La relación que tiene el historiador con esta visión de la psicología social es investigar cómo el individuo interactúa con su medio o con su medio social y estas relaciones, como habíamos visto en las estructuras que se van dando del todo con sus partes. En ese sentido, George Zuby, tomando un poco esta parte de Fernan Braudel, nos habla de tres duraciones mentales o tres estructuras o tres categorías. La primera de ellas es la que pertenece a un grupo determinados y que es posible conocer por testimonios individuales. En ese sentido, podríamos hablar de comunidades pequeñas que no hay gran movimiento. Recordemos que también aquí hay un poco de interacción con la geografía y con otras ciencias y que, pues, a través de ciertos testimonios que se van dejando, cabe decir que los testimonios no son solo textos, pueden ser pinturas, pueden ser algún remanente de algún rito. Todo esto se consideran como testimonios, pues, pertenecen, ¿no? Y que nos dan esas indicaciones de una mentalidad de un grupo determinado. Una segunda duración sería una mentalidad que permea a otros grupos y evoluciona de una manera más precipitada. En ese sentido, pues, George Stubbeck encierra dentro de esta duración los cuadros económicos, políticos y sociales. Y por último, nos habla de la mentalidad propiamente dicha que son estos cuadros mentales que resisten a los cambios y que, pues, bueno, que no varían en siglos, ¿no? Que las vemos nosotros repetidas constantemente. El historiador, en ese sentido, va a ocupar, pues, el lenguaje con esta relación que se establece entre las ideas y el vocabulario que se utilizan para expresar esas ideas. También, por ejemplo, se deberían de considerar los mitos y las creencias. Y, por último, la iconografía, que en este sentido, pues, por ejemplo, nos hablará un poco de las creaciones artísticas, de cómo es que un artista recibe un material y lo transforma. Esto se puede ver en diferentes épocas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho tomar el Renacimiento, ¿no? Que hay un cambio de perspectiva en la pintura y que a través de ciertos materiales que son naturales en cierta forma y que se van replicando a lo largo de ciertos siglos, pues, cambia, ¿no? Cambia la manera de transformarlos y de darles una nueva representación. Entonces, aquí podríamos ir hablando, por ejemplo, ya de mentalidades. Hay una mentalidad antigua. También, por ejemplo, si nos centramos un poco en los ritos, en los mitos, en las figuras o en las creencias, es interesante ver, esto que, por ejemplo, vemos mucho entre los griegos y después en los romanos, cómo es que los romanos han ido adaptando ciertos dioses griegos a su misma mitología. Y entonces, esto nos permite ver que hay una permanencia al fondo, ¿no?, de estos procesos sociales. Y aquí ya se empieza a configurar algo que se podría llamar una mentalidad antigua. Luego, pues, podemos hablar, por ejemplo, de la mentalidad medieval. Interesante es que la gran mayoría de estos historiadores son medievalistas y que a lo largo de diez siglos van recuperando muchas figuras que se van repitiendo a lo largo de los siglos. Hay dos fenómenos bastante interesantes que a mí me llaman la atención, que es la... Ahora que estamos en tiempos de pandemia, la pandemia de la peste negra del siglo XIV y que, pues, justamente, digo, en ese entonces su concepción, su mentalidad asociaba mucho la enfermedad con el castigo divino, ¿no? Y el castigo divino era, pues, obviamente a toda una sociedad. Y dos siglos antes, en el siglo XI hubo otra... No podría decir que fue tan grande como la peste negra, pero sí llegó a abarcar grandes ciudades de Francia y que fue la epidemia del fuego de San Antonio. Que, o sea, es interesante porque también asociaban un poco esta enfermedad con un castigo divino. Ellos, pues, en ese sentido no tenían, a lo mejor, todavía nuestras concepciones de la medicina. Y tenían esta asociación inmediata entre que cualquier mal era un pecado. Entonces, ahí, a lo largo de diez siglos se puede ver una mentalidad medieval, ¿no? Que justamente la modernidad, a partir un poco del Renacimiento, que es curioso es también que casi es posterior a la epidemia de peste negra del siglo XIV, comienza el auge del Renacimiento. Y entonces, ahí hay un cambio de mentalidad, ¿no? Pero fíjense, después de cuánto tiempo, después de diez siglos, una estructura muy, muy densa, muy resistente, que es lo que mencionan, pues, este tipo de historiadores sobre las mentalidades, ¿no? Que son estructuras muy, muy densas y que como estructura tenemos que ir entendiendo que hay una relación entre este concepto de la mentalidad entendida como expresión general y las partes. Ahora, enfocado en esto de que son estructuras muy resistentes, tendríamos que pensar qué de estas realidades concretas se van a investigar. El siguiente historiador en que me centraré es Jacques LeGolf, ¿no? Y él, en 1974, ya tiene sus años, lanza un texto que se llama Mentalidad, Historia Ambigua. Y en él nos da un indicativo de, digamos que ya un poco en el desarrollo de esto de las historias de las mentalidades, sobre qué temas se tienen que centrar, ¿no? Y entonces él dice, las mentalidades se centran sobre las cosas cotidianas, sobre las cosas inconscientes, sobre aquellas cosas que sin querer salen. Tiene por ahí una frase muy bonita que es, la mentalidad es eso que tiene César y sus soldados, ¿no? Haciendo un poco esto de, del emperador romano, lo voy a citar, ¿no? El nivel de la historia de las mentalidades es lo cotidiano y automático, lo que escapa a los sujetos individuales de la historia porque es revelador del contenido impersonal de su pensamiento. Es lo que César, el último, lo que César y el último de sus soldados tienen en común. ¿Y esto, pues qué es? Pues son los ritos religiosos, es la manera de acercarse al mundo, es la noción que a lo mejor pueden tener de una unidad nacional, de una república, la manera de expresarse estas palabras que a lo mejor a lo largo del tiempo siguen manteniendo sus significados. Y entonces concluye Jacques Legault que en esta parte de lo cotidiano es donde se capta el estilo de una época, ¿no? Como tal, fíjense que a mí me llama mucho la atención porque la resistencia de las mentalidades nos va hablando, o sea, se expresa en cosas como el lenguaje. Nos dice igual Jacques Legault, los automovilistas tienen un vocabulario de caballeros, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay procesos sociales, históricos, hasta científicos que van avanzando muchísimo más rápido de lo que nuestra mentalidad se puede adaptar a ellos, pero que en cierta forma esta permanencia de las mentalidades le va a dar cierta continuidad a la sociedad. Aquí ya voy a apuntar un poco al final de la ponencia y es que esta continuidad de las mentalidades que va dando como cohesión a las sociedades es lo que posteriormente se va a decantar o va a desembocar en una cultura. Más adelante me parece que en este mismo congreso tendremos una mesa de historia de las culturas que sería interesante ver cómo la historia de la cultura toma estas nociones pues de metodologías anteriores, ¿no? Y entonces pues nos dice los automovilistas tienen un vocabulario de caballeros pensemos en los caballos de fuerza que para un automóvil pues es algo que seguimos hoy utilizando pero que es un lenguaje pues meramente cuando se utilizaban los caballos o este los obreros de las fábricas del siglo XIX la mentalidad de los campesinos que fueron sus padres y sus abuelos pensemos ¿no? cómo le llamamos a los lugares donde se produce plantas de producción ¿no? que tiene que ver mucho con esta parte de la tierra del campesino del cultivo y entonces todo esto pues nos lleva a pensar que en esencia la historia a través de esta parte de las mentalidades no solo se encarga de los grandes cambios de los grandes paradigmas sino que a la par para darle continuidad a los procesos digamos sociales que van cohesionando las diversas sociedades pues va generando estos conceptos ahora a mí me gustaría llevarlo a dos puntos de discusión centrales que el primero es que tanto estos procesos de permanencia en cuanto a las mentalidades nos pueden abrir paso por ejemplo a una sociedad multicultural porque no es en vano que haya utilizado el término de las mentalidades ¿no? me parece que es muy difícil hablar incluso de una mentalidad quizás se pueda hablar de una mentalidad dominante pero que incluso esta mentalidad dominante encierra de sí porque es por definición propia ciertas similitudes con los individuos que a lo mejor no la comparten enteramente ¿no? aunque digamos que quizá por este tipo de problemas que parece no quedar muy claros en cuanto a sus definiciones de mentalidad en un sentido más abstracto se ha dejado utilizar un poco este término es a mí me parece interesante ver que al final de cuentas conceptos este como una psicología social o como una mentalidad común siguen existiendo ¿no? más ahora que por ejemplo observamos ciertas rupturas en cuanto al uso del lenguaje seguramente hemos visto en estos días el debate que suscitó un video en youtube de una persona que exigía que se le llamara por un artículo neutro y que nos habla ¿no? de este tránsito en la mentalidad entre una estructura mental de expresarnos y una mentalidad que aparentemente se está gestando y que también exige su autoafirmación o su reconocimiento como algo distinto pero a la vez parte dentro parte de la sociedad ¿no? que es algo por ejemplo que yo creo que todos tenemos en común o que formamos parte de la sociedad y que de alguna forma nos sentimos como en esta reciprocidad en este conflicto de seres sociales y seres individuales y ser reconocidos ante los demás como algo como el género por ejemplo esto se puede extrapolar a muchos lados a mí me parece que tiene muchas posibilidades de seguir investigando respecto por ejemplo a este uso del lenguaje al uso incluso del arte mismo y que incluso las reflexiones filosóficas aunque muchos como les decía dirán que no puede haber una filosofía de la historia propiamente porque los fundadores de ellos la rechazan me parece que cuando tú ya estás pensando en estas nuevas metodologías o en estas maneras de romper incluso en esta ruptura ¿no? ellos no toman mucho en cuenta parece que diseñan en muchos sentidos esta concepción teleológica de la historia o de una historia que avanza puramente con la razón o a través de los grandes hombres ya estás haciendo una filosofía un poco más abierta que involucra más sentidos allá de más allá de la razón entonces este a mí lo que me gustaría rescatar justamente de esta parte es el sentido colectivo de las mentalidades sí gracias entonces ya para concluir justamente el objeto central de la historia de las mentalidades como he venido mencionando sería lo colectivo a mí me parece que actualmente nuestro presente nos llama o nos muestra un panorama bastante atomizado un panorama donde pues lo colectivo lo social se pierde como sentido y quizás si reclamamos un poco esta postura de Mark Blotch de que el presente nos invita a retomar el pasado a voltear al pasado pues tendríamos que rescatar un poco esta parte de lo colectivo porque a partir de lo colectivo podemos generar estas mentalidades que de alguna forma nos darían un poco de estructura social y al final de cuentas pues hacernos partícipes de una concepción histórica un poco más responsable me gustaría decir y pues ya con esto con esto termino gracias por escuchar muchas gracias Jesús este por darnos una aproximación a esto que se llama historia de las mentalidades y bueno daríamos paso a Martín y Raizos si estás por aquí ¿verdad? si aquí estoy perfecto adelante bueno pues también agradezco bueno todo el preámbulo todos tenemos que dar de agradecer a la asociación y a Jesús y a Darío y todos los presentes y a uno mismo y pues ya de verdad sí sí les agradezco no quiero que suenen sincero y bueno no sé si haga falta tener cámara o no pero supongo que sí para que no estén viendo solo una inicial y ¿se ven? ¿me ven? ¿me veo? sí sí gracias este pues yo pues sí en efecto como decía Jesús quizá la suya es como lo menos contemporáneo y posiblemente yo estoy en el polo totalmente opuesto este del espectro y pues bueno supongo que es un buen preámbulo o bueno que no se han puesto en este orden de este de Jesús y luego a mí y yo les voy a hablar de ontología orientada de historia este también debo como agregar un poco de contexto de qué demonios significa que algo sea ontología orientada de historia y por qué este los dos conceptos que pensé en iniciales eran ergodismo y distancia entonces pues bueno todo este debate o bueno la idea de de que haya historia pues si está siempre predada o algunas les parece bastante inconcebibles en seres humanos este es como el inicio de todo y hay como una no sé hay toda una madeja de conceptos que están ahí de casi todas las escuelas pareciera que están medio desalineadas las escuelas contemporáneas nuevos materialismos nuevos realismos neofinalistas etcétera este estudios de ludonarratología que bueno enseguida aclaro como que que demonios es todo todo eso entonces quienes están como al tanto del panorama contemporáneo de la filosofía sabrán de que este están en básicamente en dos diatribas nuevos realismos o realismos especulativos y ya de ahí se van como supramificando en pues un en un par de autores y ahí tienen como sus propios matices entonces quería iniciar como con una cuestión que no tiene una apariencia que no tiene nada que ver con filosofía este de la duda de por qué los camiones de bomberos no deberían ser rojos y parece si una cosa totalmente sosa de que por qué no y bueno pues no deberían ser rojos porque aparentemente pues no es un color del todo llamativo o sea no no pues ningún tipo de atención este y se ha demostrado de que cuando los ponen de amarillo o fosforescente pues si captan la atención de las personas y eso evita un número de accidentes y creo que la atención ahorita pues si en el panorama de la filosofía tiene que ver con que de nuevo bueno y qué es la realidad y bueno ya sabía no es un problema de ayer digamos también podría ser como los primeros problemas pero la forma en la cual se está matizando la realidad este cambia totalmente la atención a las cosas que van a tener por ejemplo el multiespecicismo por ejemplo en cada disciplina un campo en cada campo como humanidades se está ampliando un poco el espectro sobre qué sobre de qué se puede hablar o qué no se puede hablar esto como decía mencionaba Jesús pues sí de la nada ya no ya no es este weak history o historia de los grandes hombres después ya no es la historia económica después ya no es la historia de vamos a analizar las causas materiales y después ya pueden tener otro tipo de protagonistas como es el mar este después tenemos otro tipo de saltos ok la mentalidad las historias de las ideologías incluso y con otros personajes como Philly Barriés este tenemos un salto totalmente a lo cualitativo ¿no? qué significa la muerte ¿no? qué significa la infancia qué es vivir la infancia que es una pregunta totalmente distinta a qué es la infancia y cómo evolucionó a través del tiempo tenemos historias de las disrupturas que es más o menos en lo que se crió Foucault y bueno etcétera no tenemos también a Guinness ¿por qué demora eso es una microhistoria? ¿no? ¿por qué podemos pensar o podemos prestar así rastros individuos o detalles mínimos así toda la marginalia entonces parece que sí o sea vamos cambiando nuestro tipo de atención y nuestra atención actualmente en el panorama de la filosofía pues aunque se llaman nuevos materialismos la punta es bueno y que es la parte nueva del materialismo ¿no? y realismos especulativos es bueno y que es la parte especulativa del realismo y con eso llego como a un tipo de este hipótesis con respecto a todo esto o sea de ¿por qué en apariencia estamos viviendo como un nuevo auge de pues sí de la especulación y al mismo tiempo se ha abandonado los modelos especulativos de la historia? es así como casi paródico de que se fue aminorando de un lado y subiendo del otro entonces pues bueno la idea de realidad o la idea de de que de rayos es el realismo este en general o sea de de marcus greibel a karen barat a este pues pues sí este todos los que están haciendo ahorita también bueno incluso como aledaños a gilleg o las este la nueva escuela este de psicoanálisis todos ellos más o menos da se puede como establecer más o menos en tres tres conjecturas este fáciles la primera es el realismo es de que existe algo ajeno a nosotros existe algo ajeno a la conciencia como no sé la computadora sus manos la parte que está atrás de mí el mundo existe con independencia esa sería como la idea primera del realismo la segunda que es cuando empieza a ponerse más intrincado es existe la realidad ajena a nosotros y además tenemos acceso a ella periférico o directo pero ahí ahí varían y la tercera sería este qué tipo de relación o en dónde existe la relación entre todas las cosas materiales que están en el mundo entonces una mezcualanza de esas tres cosas este es donde se encuentra el realismo de por ejemplo de cualquier autor que vayan a tomar contemporáneamente como no sé Kranjerenberg o los que se empiezan a estudiar como el realismo financiero o bueno una una estela enorme de de conceptos y autores y yo desde donde parto es la ontología orientada a objetos que también se puede explicar en dos patadas este la forma más ilustrativa creo es la de la tercera mesa se supone hay este hay tres mesas la primera mesa es la mesa de las ciencias que que dirían o sea una mesa que es la si duda que es una computadora o que es así la cosa más inmediata y tangible que tiene en la mano que es un celular y bueno desde el punto de vista de la ciencia que sea nuestra primera mesa la mesa es constitutiva intencicamente a sus propiedades materiales ya sea madera sea átomos tengan una visión más química entonces la mesa solo se constituye materialmente de lo que está hecho entonces dices que es la segunda mesa es una mesa digamos más humanitaria como punto es que es una mesa te posicionas no en la mesa sino por encima de la mesa y encima de la mesa que significa que hay pues hay lingüística hay contexto hay cultura este entonces la mesa se va desdibujando poco a poco y pertenece a algo que se pueda llamar estructura discurso construcción y esas son una y la otra mesa a esto le llaman bueno en lenguaje de Harman que es el autor de la ontología entre objetos es este socavar y supracavar y hay autores que bicaban tanto socavan como supracaban y la tercera mesa es esa mesa que se encuentra entre ambos este polos que es la mesa que no está no te dice ni qué es ni para qué sirve sino una mesa a la cual no puedes acceder del todo y se queda más o menos en un área gris no puedes agotar nunca de decir qué pues sí qué es qué es esa mesa entonces aparentemente nuestra relación con el mundo pues está preparada por la idea del humano por ejemplo la conciencia de la mente etcétera entonces pues la mayoría de acceso que tenemos a los objetos es cuando vemos qué relación ocurre entre yo y la mesa por ejemplo su uso pero pues hay otras relaciones interesantes que tiene también el ejemplo ilustrativo es que hay relaciones por ejemplo entre el fuego y el algodón que no existe por ejemplo entre el algodón y el agua o el algodón y una mano pero para muchos eso parece un nivel así increíble de ingenuidad de bueno y eso qué no pero bueno eso y eso qué es también detentar contra todo un canon filosófico y toda una serie de problemas que bueno o sea y bueno quizá no del todo problemas problemas no en un sentido peyorativo que terrible tenemos que superarlo sino este de dónde se fue enfocando la atención al pues sí de los temas filosóficos que se fue desviando o acercando más a la lingüística o a una negación total digamos y ese es todo el punto de dónde nace o sea al principio la manera de involucrar todos los autores contemporáneos tenía que ver con todos los autores contemporáneos no es que tengan una misma definición y no sino que y eso es común por ejemplo históricamente si quieres hacer o quieres ver que no hay tanta cuestión filosofía pues ve y pregunta qué es materia no así canónicamente no es lo mismo materia para autores de la época de Aristóteles que de la época de Spinoza que en nuestra época entonces pues sí hay como una desviación en que demonios es hilos materia bla 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 entonces pues sí entonces la cosa no es tanto que haya un empate de definiciones sino hay un empate de problemáticas en este así en un sentido muy estricto como pensar es pensar contra algo y era la primera manera de acoplar todo todo este mundo entonces la forma o el enemigo el villano de esta época era el correlacionismo que demonios es el correlacionismo pues justo eso de que en verdad nunca tienes acceso a la realidad en sí ni al mundo sino tienes acceso al correlato por ejemplo nunca llegas al mundo sino llegas al correlato de pues sí no llegas solamente a la lingüística no que accedes al mundo solo accedes al lenguaje solo accedes a significados entonces pues sí esa es la idea de que en verdad la cosa sí está ahí pero no se puede acceder y ese es un correlacionismo débil porque aceptas de que hay algo ahí fuera y pues no no accedes solamente está ahí posicionado eso es como eso es Kant para ellos en su descripción por ejemplo de Ferraris o Gabriel en lugar de correlacionismo es el problema de Foukant como siendo el parmento bueno entre Foucault y Kant y bueno de ahí va y el correlacionismo fuerte es de los que creen de que ni siquiera existe ese afuera no existe el gran afuera solo existe el correlato es lo único que hay y esa es la forma de pensar este en general como de que rayos o cual era el enemigo de la bueno de todos los poemas contemporáneos de la filosofía que tiene que ver con realismo y bueno ese es todo 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 un un preámbulo horrible un por menos quizá un poco este afabullador pero creo que era necesario para dar un poco de introducción cual es el problema histórico porque no se trata históricamente este a través de este tipo de filosofías y el problema más grande es esto de que una vez que empiezas a aceptar que tienen agencia o existe una descripción afuera del ser humano la manera de hacer historia se hace un poco más intrincada entonces la referencia común o quien ha hecho historia este dentro de estos autores o referencias es más bien referencia más que autor es Bruno Latour que tiene el AND que es su teoría de actores o de red de actores y también en resumen si quieres hacer historia de algo sigues a los actores así uno a uno por ejemplo hay más agencia en una en una imprenta en 1800 que la mayoría de individuos o puedes empezar a considerar no sé las armas en sí mismas o las máquinas de guerra como pues sí como actores que cambio genera como objeto no quien lo usaban y no o sea sino como objeto qué tipo de cambios tiene entonces empiezas a seguir los actores después porque un actor hace tres cosas en su mayoría modifica transforma y de alguna manera reflexiona entonces pues sí cuando hablas de una historia más moderna por ejemplo el internet pues tienes que seguir a los actores o sea no solamente la computadora sino cuál es el trasfondo material si sigues a los actores el internet de dónde sale la computadora de dónde sale en términos de consumo se quiere decir por ahí como la parte social pues quién consume eso quiénes están ahí qué es un usuario qué es una persona cómo se navega de dónde viene la energía desde la cual se alimentan los ordenadores o los celulares y así te sigues vas siguiendo actores y cuando te hartas pues allá acabas básicamente esa es la idea y este el latuj es este infame o lo dejaron de invitar en muchos lugares porque tuvo tuvo el descaro para muchos de ellos es decir de que Ramsés II no había muerto de recuerdo creo tuberculosis porque no tenían la concepción de tuberculosis en su época se le dijeron pues no se murió de tuberculosis está ahí el registro pues es que no estaba en su contexto cultural entonces cómo va a morir de tuberculosis y esa diatriba le hizo quedar como un ridículo como un anticientificista y pues eso es parte también del debate quien lo inicia es un señor que se llama Roy Bascar que le llama el problema de la transitividad e intransitividad históricamente las cosas son transitivas o sea hay cambios en concepciones hay cambios sociales hay cambios en régimenes hay cambios en modelos de ordenanza modelos políticos y hay cosas intransitivas que una vez que se descubran parece que siempre estuvieron ahí por ejemplo este cualquier aparentemente la tabla de elementos químicos es una cosa así absoluta intransitiva porque ella es inamovible y siempre ha estado ahí y puedes revisar que existía hace millones de años y se puede verificar entonces hay intransitividad pero toda la historia parece moverse transitivamente y eso genera una especie de paradoja de cómo se relaciona lo transitivo con intransitivo y desde el punto de vista por ejemplo de Latour que no es plenamente realista de hecho él es casi antirrealista pues solo existen las relaciones no existe el objeto no existe la materia sino existen las relaciones y los actores por ello puede pensar de que justo no hay un solo elemento intransitivo porque pues deviene todas estas ajá deviene todo lo intransitivo intransitivo entonces pues no o sea eso es de nuevo nuestra tercera mesa eso es súper acabar y del otro lado o sea antes de permitir la materialización de las cosas sería socavar entonces y ahí está como más o menos el perfil de los problemas y después de eso pues espero que eso haya quedado más o menos claro en forma de introducción si no estoy más que dispuesto que cualquier persona me detenga y diga espera que 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 cosa de autores es esto entonces bueno ahí está perfilado un poco así de que tipo de problemas tiene este como un nivel casi pues metahistórico no la Hayden White sino de cómo estamos revisando o sea como historia qué cosas la historia como objeto que sería como la duda o lo que daría inicio ya realmente a esta ponencia entonces los dos autores que quiero tomar porque pues bueno necesitamos una especie de guía es Franco Moretti y Espen Orset este Moretti sigue pues ya 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 no es tan activo actualmente este pero él hace él se dedica a historia de la literatura y este fue alumno discípulo de Ginzburg y tiene una su tesis principal y lo que pensó moverse fue de qué manera podemos hacer historia de la literatura uno estudia literatura se dedica al gótico se dedica al romanticismo se dedica a la literatura postmoderna y bueno la duda es bueno y cuántos libros hay de literatura gótica y pues no o sea es un número así enorme ¿no? actualmente peor imagínate que quisieran hacer una especie de recuento de toda la literatura de autosuperación o toda la literatura erótica se producen libros al día entonces se dio cuenta de que es imposible o sea dijo es imposible leer como todo un periodo que bueno para muchos no es sorpresa igual al fin y al cabo solo somos humanos y finitos pero su idea es de que la manera de leer es no leer si la manera más fácil de acercarse a todo un periodo es no leyendo y eso se llama lectura distante entonces la manera que toma es de que más bien en lugar de estar leyendo novela por así novela por novela y autor por autor pues mejor lo que haces es una especie de análisis cuantitativo a través de la informática ¿de qué manera lo hace? pues ya hacer redes neuronales o simplemente vaciando bases de datos enormes y pues esa es lectura distante en lugar de leer los libros de manera cercana pues más bien solo te enfocas de mira vamos a poner todos los lugares que hubo durante el parnacianismo o sea las menciones de los lugares montañas o este y eso se empezó a dedicar y le llamó laboratorio entonces su laboratorio de lectura distante consistía en vertir bases de datos con especie de pregunta o buscando menciones como por ejemplo se puede mapear las sensaciones que evocaban los lugares en Inglaterra durante las novelas de 1900 o de 1800 a 1900 y pues sí entonces empieza a hacer un mapa de mira tal autor cuando se acercaba a tal lugar empieza a escribir melancolía y se hace un mapa muy bonito y esa es su idea empieza a generar solamente este tipo le llama panfletos él y otra cosa peculiar es que pues la mayoría de bueno en humanidad es que uno está totalmente acostumbrado a publicar así el producto final y no pues él publicaba errores o sea si decía mira no no se pudo tenía este tipo de intuición quería sacar este tipo de texto no no se logró entonces la lectura distante consiste en no leer sino en más bien tomar datos cuantitativos de toda la literatura e irlas organizando de manera programática y después tiene más ejemplos por ejemplo la proximidad que tienen autores con Arthur Conan Doyle y cómo surge la novela detectivesca de dónde surge qué relación tiene que ser como puntitos básicamente ser mapas y para él la historia así su manera tajante de resumirlo es que la historia son árboles o son olas y esto va por ejemplo de pues cómo uno piensa la lingüística cómo uno piensa la genética estos rollos darwinistas cómo se organiza la propia vida mira tu árbol genealógico y viene pues parecía de que de algo viene otra cosa y otra cosa y otra cosa digo hasta incluso tiene ecos contemporáneos un árbol no se dista mucho de un rizoma pensándolo casi geotrópicamente cuál está arriba y cuál está abajo y la otra manera de pensarla son olas entonces es como si hubiera una uniformidad de un tipo de discurso contexto lo que sea y se van solapando pero al fin y al cabo son visiones casi opuestas porque uno parece tener así casi un inicio y en el otro parece que se va solapando constantemente y digamos también la manera subvertiva de ver esto es de que pues no o sea en el en medio también existe por ejemplo la idea de genealogía es de que no hay un origen sino que uno siempre demarca qué tipo de origen quiere entonces si quieres una historia de Inglaterra pues dónde la vas a poner si quieres una historia de México dónde va a iniciar dónde inicia México y pues ya está casi antepuesto de que pues uno decide dónde inicia o sea no hay una forma dura de decir y alegar ah ahí inicia en ese instante en ese minuto pero bueno es una tentación muy fuerte porque pues da orden y toda esta idea de cómo funciona la historia se le va ocurriendo a Franco Moretti lo de leer a Ernst Mayer tiene un concepto que se llama especiación alopátrica que significa de que las especies evolucionan cuando cambian de contexto o de locación cultural bueno en su caso natural bueno nosotros también pero este si pones una especie en otro lugar con el tiempo va cambiando entonces se genera un nuevo tipo de especie alopátrica que tiene otro tipo de patria piensa que la literatura funciona de manera similar por eso se puede mapear entonces el ingreso o la recepción por ejemplo de la fenomenología en México es como si fuera una especiación alopátrica empieza a tener sus propios matices propios problemas y es como si ese mismo gen este se fuera modificando y él lo piensa así a niveles de literatura entonces más o menos su acercamiento tiene que ver más con como geo historia por así decirlo y por otro lado el ergodismo es de un autor noruego que se llama Spenorset y trata sobre cibertextos y su problema es la no linealidad y que significa la no linealidad es este que la cibernética o los videojuegos en general buscan no ser lineales sino que uno vaya generando su propia serie de reglas y decisiones que van generando este distintos finales quienes estén así más o menos familiarizados con pues sí con toda la escena de no sé de juegos de los 90 de point and click o de misterio también como se entenderán eso o sea de que de cómo funcionaba pero pues hay referentes literarios muy comunes para nosotros por ejemplo Rayuela cuantas manas hay de leer Rayuela o I Ching también es una especie de literatura y él le llama ergódica porque requiere un trabajo no lineal para leerlo porque puedes decir saltarte brincarte ir a un lado ir al otro leerlo al revés y es curioso porque también históricamente o bueno desde el punto de vista de la historiografía contemporánea se busca la no linealidad hasta hay un texto de Manuel de Lando de los mil años de historia no lineal donde pues es un de Luciano así a capa y espada es eso o sea de que la historia no es una consecución no es una no es un orden sino es una secuencia que se va dando pero enseguida llegó eso también pero también es para que lo tengan en mente de que los dos elementos que tenemos que revisar este historiográficamente contemporáneamente es la de información dato y por otro lado de la de no linealidad y la manera de acercarnos puede ser distancia y ergodismo y bueno eso es para que sigan ahí este es parte de la digestión o bueno de una exposición más rumiante entonces pues si los hipertextos o los cibertextos tienen esta particularidad de que llegas a un lado y después te lleva a otro lado como los vínculos en un artículo de Wikipedia este hay juegos de eso este o incluso digo en esa interacción creo que más común o más normal incluso diría en este instante es por ejemplo esto es Zoom pero la manera de ingresar al Zoom es a través de una liga y esa liga tiene un vínculo y digamos tienes todo un directorio entonces pues es como si la historia hubiera este se hubiera trastocado una forma de una cartografía porque pues solamente se trata ahora más o menos de ver los lugares espaciales o no de cómo están conectadas las cosas entonces esto nos permite pues empezar a pensar la historia como un objeto no tanto el objeto de la historia sino la historia como objeto y aunque pueda parecer todavía un poco toscuesto este puedo elucidar un poco más al respecto este el el punto inicial lo que había iniciado todo lo del realismo era de que podemos hablar de entidades humanas y pues eso ha llevado a que por ejemplo en antropología hablemos del multiespecicismo o del perspectivismo amerindio este gracias Darío este justo tiempo digo si fuéramos no lineales diría que me puedo extender de aquí a dos horas pero este no lo haremos el punto es de que se encuentra que toda la materia en verdad parece materia viva también la ecología tiene un nuevo resurgimiento por eso este también por eso hay un sentido de apocalipsis constante porque pues ya sabemos que en los dos pueblos hay extinción y pues bueno quisiera cerrar todo esto o sea de que empiecen a prestar su atención de bueno que temas hay nuevos este porque hay multiespecicismo porque podemos hablar ahora de tan fácil de plantas y materias y la forma de ligarlo es esto de que este en el sentido performativo ya no es un performativo lingüístico ya no son ilocuciones sino un performativo más teátrico en el que nos damos cuenta de que hasta los detalles o la forma más ordinaria de los objetos tiene una forma de relación nueva tiene que ver con máquinas y exterioridad y que no se acaban en nosotros sino en todo lo demás es pensarlo así de que pues sí que hay un mundo interior que no se agota en cada uno de los objetos y esa es como la nueva respuesta como que creo que la historia cada vez es más geografía o más cartografía lo podemos ver por ejemplo con Tania Roseto que hace ontología orientada a cartografía o Bjorn Sonnenberg que empieza a estudiar películas adolescentes a través de la teoría de actor red y digo lo que quiero como acabar con o el cierre es como con con una tesis muy curiosa que es como de mis favoritos de cuál es la pregunta más difícil en el juego de la horcado este o sea si estás jugando horcado cuál es la más complicada de adivinar la respuesta no es la más larga o sea si pones anticonstitucionalísticamente es bastante obvio que estés poniendo una palabra larguísima y en verdad las más difíciles es qué sigue después de cada cosa por ejemplo si una PR sabes que después sigue una vocal entonces es más o menos como la parte inesperada según esto de la respuesta y spoiler es jazz porque es muy raro que después de una Z siga una Z y eso se le llama entropía de Shannon que tiene que ver con qué tan predictible es a dónde ver las cosas informáticamente pues así ocurre así funcionan los celulares por cadenas de Markov cuando estás ocupando el celular y te aparece la palabra siguiente tiene que ver con eso y desde que ahora como ya estamos considerando todo otro tipo de agencias pues el mundo se hace menos y menos predictible entonces pues sí el punto de ahora es o sea no plenamente un mundo cuantitativo porque sería risible sino más o menos lo que Paul Ricker pensaba en tiempo y narración es una M2 o sea es todas las modificaciones o sea ahora cómo podemos hacer otros mil años o X años de historia no lineal y bueno eso es a través de todo 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 este este desvarío y la palabra final es este formación lúdica que también es concepto de ARCET es como vamos a transcribir ahora todo el mundo real todo el tiempo real todo el tiempo de la conciencia todo el tiempo de mentalidad todo el tiempo que queramos trabajar toda la historia que queramos trabajar como la podemos traducir ahora pues sí a términos más cibernéticos o a un mundo donde podamos analizarlo de una manera casi masiva y bueno pues no da tiempo de más y las mejores pláticas siempre son las que son detenidas o interrumpidas y pues bueno los dejo con Sammy y bueno gracias por su atención como menciona menciona si pasa no te me oye es que no se te escuchó lo último ah perdón más bien creo que es tu internet pero supongo me estás dando la palabra ok vale yo les voy a hablar de de María Zambrano y Guilda con Félix Guattari lo que yo les voy a trabajar especialmente es como hacer que Guilda les Félix Guattari y María Zambrano entren en una relación sobre los movimientos históricos especialmente lo que Guilda les va a trabajar como minorías junto a Félix Guattari o lo que también en sus libros se puede llamar como máquinas de guerra para empezar les voy a poner como contexto para que entiendan por qué se pueden relacionar estas dos obras más que estos dos filósofos porque en realidad serían tres principalmente ambos están en una situación de movimientos sociales muy importantes María Zambrano se encuentra en la guerra civil española entonces le interesa saber cómo se fundamentan los movimientos sociales pero especialmente cómo los movimientos sociales están relacionados con el estado por un lado pero también con la razón en cuanto a una razón que puede organizar o puede darle sentido al mundo en general entonces en un sentido amplio lo que María Zambrano va a trabajar es la noción de historia sacrificial que va a estar como desplegada o va a estar como cruzada con los movimientos sociales de Europa del siglo XX pero que esta ya se puede ver desde la anterioridad con lo que ella va a denominar pues racionalismo les voy a explicar un poco más adelante lo que ella cree que es el razonalismo para que ustedes lo tengan en cuenta y por qué eso se va a relacionar con la historia sacrificial ahora bien en el caso de Gilderles y Félix Guattaris ellos se encuentran especialmente en un movimiento de emancipación social más que en un movimiento de guerra o lo que sería la guerra civil se encuentran en un movimiento que es lo que podemos señalar como mayo del 68 que es un movimiento que empieza en Francia pero que sorprendentemente va a tocar los movimientos estudiantiles de todo el mundo por ejemplo México vamos a ser no herederos pero sí vamos a estar por así decirlo en la fiebre del estudiante revolucionario lo cual le va a interesar a Félix Guattari y a y a Deleuze de forma contundente Félix Guattari de hecho va a ser después de los movimientos de emancipación y los movimientos de contracultura va a hacer viajes a Latinoamérica para ver cómo se encuentran los estados de agenciamiento dentro de la historia latinoamericana y en sus movimientos de emancipación dentro de las instituciones vamos a ver también cómo se relacionan las instituciones por ejemplo las instituciones científicas las instituciones pedagógicas las instituciones militares con estas nociones de máquina de guerra historia sacrificial estado y obviamente racionalidad entonces para eso les voy a poner una cita porque a ellos va a ser sorprendente pero se van a dar cuenta con mi explicación espero yo que a ambos a las dos obras les interesa mucho la idea de musicalidad dentro de las nociones de de historia porque ellos van a considerar que el ritmo es una cuestión social más que una cuestión solo musical y esto solo se puede comprender en tanto que el estado mantiene un ritmo que termina deviniendo como en un infierno entonces las máquinas de guerra se imponen contra un ritmo estatal les voy a citar a María Zambrano en notas de un método donde dice lo siguiente el ritmo por el contrario es expresión de la falta de libertad a no ser que se trate de un ritmo establecido cósmicamente entre cielos y tierra como un coro que empieza y acaba a sí mismo y que es puede ser operante práctico en el mejor de los sentidos infernal incluso pero siempre operante los discursos de Hitler y sus secuaces eran operantes de un modo infernal no había no había lugar para el pensamiento en el ritmo de aquellos discursos dijeran lo que dijeran las palabras lo que no es más que ritmo es un infierno castillo infernal mortal por sí mismo y aquello que es mortal por sí mismo es enemigo acervo no solo de la libertad sino también de la vida el sujeto se encuentra apresado amor y libertad brotan junto en él aunque obedezcan una ley sideral a que ese descenso ritual a los inferos en todas las religiones que merecen tal nombre sino a liberar el alma apresada en ellos y con esta cita pues como ven lo que se queja Zambrano es de un movimiento histórico que evidentemente deviene con Hitler pero que en la historia del siglo XX pues también va a estar con Franco y va a estar también en Italia con el fascismo igualmente en Latinoamérica lo podemos ver con los momentos como Pinochet y entre otros movimientos de Estado que se vuelven totalitarios o que se vuelven absolutistas pero que imponen un ritmo que aunque a nosotros nos parezca irracional o nos parezca fascista o nos parezca incorrecto respondían a una racionalidad que se buscaba imponer sobre la vida para ordenarla de un modo u otro llevándolo a su radicalidad pero que eso no significa en el pensamiento de María Zambrano como en el pensamiento de Guildeles y Félix Guattari que eso solo sea en el fascismo de hecho Guildeles y Félix Guattari en Mil Mesetas que es lo que voy a trabajar con ustedes aquí ellos dicen que también en los movimientos de liberación puede estar oculto el mitrofascismo que se busca imponer sobre las otras minorías pero también que se busca imponer de algún modo voto como una especie de contra contra fuerza del Estado entonces en ese sentido aunque nosotros podemos criticar evidentemente la situación devastadora del siglo XX con sus guerras tenemos que tener en cuenta que esto se da por una razón que se lleva al extremo es una razón absolutista que se puede tener ciertos y que estos héroes tienen el derecho por racionalidad por un espíritu que los domina en el caso de Hitler pues es un espíritu altamente racial altamente antisemita y en ese sentido lo que dice Zambrano que esto les permite sacrifizar el pueblo bajo la idea literalmente de una razón que los va a ordenar a todos entonces bajo esa idea claro vemos las grandes guerras pero también lo que va a decir Zambrano eso ya está en la historia de las culturas en tantos sacrificiales pues lo que hacen las culturas es toman una extracción de la humanidad y en vez de volverse una pragmática lo que hacen es imponer a la realidad una forma a Gil de Les y a Félix Guattari también le van a interesar las formas porque ellos también lo ven así idea y forma van unidos a diferencia de lo que ellos creen como cuerpo o pragmática entonces para Zambrano esto no está tampoco del todo lejano porque ella piensa que finalmente la razón sacrificial es la imposición de una forma sobre la vida que no puede devenir forma porque para Zambrano la vida siempre es multiformal y siempre puede devenir diferente entonces lo que hacen los estados sea cual sea y eso también lo va a defender Félix Guattari y Gil de Les es en realidad obligar a los que están dentro de ese estado a formarse es decir a estar dentro de cierto orden de ciertos principios abstractos que se permite excluir ¿cuál es la radicalidad de Hitler? pues el asesinato contundente de modo radical es decir mostrarnos a través de la historia el holocausto y mostrarnos a través de la historia pues este momento sanguinario pero Gil de Les y Félix Guattari pues van a decir igual que Zambrano que la muerte puede ser un proceso que el estado produce a través de la exclusión y a través de la separación de los que tienen derecho al habla y los que no tienen derecho al habla para Zambrano los que no tienen derecho al habla son todos los que ella denomina como seres que están en el no ser o los exiliados de la voz y de la razón y estos son productos de la propia razón que se impone y que al mismo tiempo de imponerse como un ideal o sea que por así decirlo gana la batalla teórica se impone también en el estado entonces Gil de Les sorprendentemente junto con Guattari van a hacer esa misma crítica y van a decir que el estado no es independiente a la razón que al contrario el estado es muy dependiente a la razón en cuanto que le cito en la filosofía llamada moderna y en el estado llamado moderno o racional todo gira alrededor del legislador y el sujeto es necesario que el estado realice la distinción entre el legislador y el sujeto en tales condiciones formales que el pensamiento por su parte puede pensar su identidad entonces lo que van a decir es obedece siempre pues cuanto más obedezcáis más dueños seréis puesto que sólo obedeceréis a la razón pura es decir a vosotros mismos desde que la filosofía se ha atribuido el papel de fundamento no ha cesado de bendecir los poderes establecidos y de calcar su doctrina de las facultades de los órganos de poder de estado el sentido común la unidad de todas las facultades como centro del cojito es el consenso de estados llevados al absoluto entonces en este sentido los movimientos racionalistas de cualquier de cualquier historia lo que buscan es hacer una hacer finalmente una ontología o hacer finalmente una una filosofía que les permita justificar lo que están haciendo en en pos de de una vida digamos de bienestar o una vida mejor o de un de una idea de progreso que se impone en los estados de hecho podemos sí podemos decir por ejemplo que Hitler fue terrible pero es lo mismo que sucede con el capitalismo actualmente vemos que un montón de de masas de personas son desplegadas para que el progreso continúe y la industrialización y todos estos procesos de 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 mercantilización terminan haciendo que un montón de cuerpos tal vez no sean asesinados así a sangre fría pero sin embargo son literalmente desplazados a las afueras y este proceso en la visión de Guildelais va a producir las máquinas de guerra y en la visión de María Zambrano va a producir el sentimiento de venganza o el deseo de venganza ambas sentimientos o ambos posturas la máquina de guerra o el sentimiento de venganza se cruzan siempre para la destrucción del estado en un sentido amplio o sea el estado como razón judicial o razón punitiva o razón de exclusión que sería esta idea de razón de raciocinio que tiene la verdad de los cuerpos y que tiene el derecho de discriminar separar ordenar y hasta decir cómo tienes tú que ser y al mismo tiempo el estado como algo que finalmente es también desplegado en varios dispositivos de poder aquí tenemos que tener en cuenta que claro María Zambrano no lee a Foucault pero Deleuze y Guattari claro que si leen a Foucault tienen en cuenta que las los dispositivos de poder son las instituciones que el propio estado construye a su favor para mantener un un status quo que les permita ser como ellos quieren ser lo que sucede con esto es para seguir con el hilo conductual de las máquinas de guerra y el odio que producen en los excluidos es que justamente al mismo tiempo que el estado produce su exclusión es decir todos los que están en una afuera que en realidad no es una afuera en un sentido de esos aquellos que desconocemos en realidad son aquellos que conocemos también que por eso los hemos separado de nosotros como una burbuja que se cierra en sí misma y que se da el derecho de excluir a ese afuera o sea el afuera solo se puede construir desde un adentro entonces María Zambrano de hecho también lo dice el no ser o todo lo que está excluido del ser solo se construye desde que el ser se impone dentro de la filosofía racionalista como lo verdadero entonces la no verdad no aparece como una contraposición de la verdad sino como aquello que la propia verdad construye para legitimarse o sea todos aquellos que no vamos a tener derecho de escuchar o que si los escuchamos tenemos que galardonarlos por ejemplo de criminales o de poetas en el caso de María Zambrano o también de locos entonces los movimientos sociales van produciendo sus excluidos a través del tiempo y esto produce estados que vigilan el afuera con constancia para mantener siempre esa otra forma de vida o esas otras formas de racionalidad y de sentimiento separados a sus propias fuerzas ¿cuál es el problema de esto? que al mismo tiempo que existe ese afuera y que está esta vigilancia al estado le conviene siempre humillar en ese sentido al afuera entonces le conviene que el afuera siempre exista para producir un discurso doble aquellos que de alguna manera tenemos que cuidar pero no tenemos que permitir que permeen el pensamiento pero aquellos que al mismo tiempo siguen existiendo producen nuevos conocimientos que nosotros podemos apropiar como nuestros y robarles su historia es decir por ejemplo los movimientos emancipatorios de digamos por ejemplo los movimientos emancipatorios de la sexualidad que le van a interesar a Guildelais particularmente y a Félix Guattari singularmente la cuestión del psicoanálisis en ese sentido por ejemplo ellos van a decir ¿qué es lo que hace el estado? les permite a las personas que no son heterosexuales o que son diferentes a lo que el estado busca tener ciertos saberes pero siempre en la regularización que el estado les va a permitir y cuando algo sale de su poder tiene derecho a humillarlos y a perseguirlos pero cuando algo en esa afuera se comienza a construir como una máquina de guerra contra el estado haciendo contradiscursos o discursos subversivos el estado lo que va a hacer en vez de destruir ese discurso lo va a apropiar y lo va a transformar a su favor y va a terminar diciendo que eso fue algo que él mismo produjo y que él mismo buscó tener entonces lo que hace es asimilar la historia del otro como suya volviendo a excluir a la de donde parte esa historia y volviéndolos a ser como una especie de sin rostros es decir eso lo produjimos nosotros y no nos importa quienes están afuera es lo mismo que sucede por ejemplo cuando se acusa también al estado de haber ocultado la historia del feminismo o la historia de las mujeres finalmente diciendo que todo lo que las mujeres produjeran por ejemplo en cuestiones de hogar es algo que ellos mismos habían producido y que no había sido producto de unas disciplinas y de unos movimientos dentro de círculos que ellos producían como afuera pero que no les permitían hablar entonces en esas nociones lo que va a decir María Zambrano es que el afuera a través del duelo a través del dolor puede llegar un momento del odio y de la venganza y entonces se produce la revuelta o la revolución en un sentido amplio lo que pasa es que Zambrano piensa que las revoluciones a la par que son convenientes pueden terminar en una especie de éctasis en una especie de desesperación que puede en algún momento ser contraproducente y esto es lo paradójico de las revoluciones el estado decir controlar estas revoluciones y decir ven como los como si tenemos que mantenerlos al borde porque son personas que no tienen control de sí mismos no pueden sus cambios son ridículamente atroces sus modos de pensar son totalmente subversivos y inconvenientes para la salud y para finalmente para la vida pública como un estado de bienestar entonces ahí vemos un juego de fuerzas donde el oprimido se levanta contra el opresor y en ese juego como pierde la batalla el opresor gana la victoria literalmente y se ve con la ventaja de volver a humillar a los diferentes y volverlos a poner ya no solo en su lugar sino marcarlos como los perdedores una y otra vez entonces es como una especie de provocación lo que hace el estado lo señala para provocar la guerra y al mismo tiempo a través de esa guerra provocar el control de nuevo entonces es una especie de entre provocación y volver a controlar provocación y volver a controlar de hecho si lo pueden ver en una historia por ejemplo la historia del cristianismo es más o menos eso al mismo tiempo que atacan los herejes hacen que los herejes sean provocados para luego llamarlos por ejemplo demoníacos y decir ven como los herejes si actúan como demoníacos nuestra teoría tiene la verdad entonces se comprueba los volvemos a humillar y los volvemos a poner en el lugar del extruido entonces lo que va a decir Zambrano cuando la revolución se logra dar es decir cuando no los logran controlar en estas provocaciones el estado va a comenzar a desplazar a desplazar sus armas pero la revolución va a comenzar a volverse como un contagio que también es un concepto de 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 Félix Guattari y en ese sentido el contagio va a permitir que no solo sea una revolución pequeñita por ejemplo diez personas sino que se comience a expandir un pensamiento revolucionario que puede construir diferencias dentro de la propia emancipación lo que va a decir Zambrano es que más que el que hacia dónde van los revolucionarios lo que permite revolucionario es destacar la actividad política de todos los hombres y de todas las personas en un sentido amplio para ejercer la libertad es decir la revolución más que un fin en el sentido de instalar un nuevo estado lo que permite revelar es la libertad de ejercicio que puede tener cada persona dentro de la política y también la posibilidad emancipadora que hay dentro de los movimientos sociales para alcanzar nuevas formas de ser ahora bien justo ahí es donde Félix Guattari Deleuze y María Zambrano ven un problema los movimientos sociales como máquinas de guerra contra el estado cuando se comienzan a dar pues tienen este componente de buscar la reforma o el cambio de raíz sin embargo olvidan que justamente lo que no tienen que alcanzar es la cristalización de un nuevo estado o de un estado con nuevas normas es decir no se trata de suprimir la razón anterior para imponer otra razón que en el fondo termina respondiendo a los mismos mecanismos de la razón anterior es decir ahora somos nosotros los que tenemos la razón y ustedes pasan a ser los oprimidos y invertimos ahora la cuestión si antes ustedes eran los opresores ahora son los oprimidos que ahora nosotros podemos hacer de ustedes lo que hicieron con nosotros y de ese modo cobrarnos la venganza que nos debía lo que dice Zambrano es que ese es el problema finalmente de los movimientos de emancipación que pueden devenir contra ellos mismos en tanto que si buscaba la diferencia y buscaba la democracia en el sentido de que todos puedan participar como personas libres terminan volviéndose hegemónicos en tanto que buscan imponer una forma de racionalidad que impide la diferencia entonces es lo mismo que Félix Guattari y Deleuze van a decir en todos los movimientos emancipatorios puede haber un microfascismo que se nos cuele cuando pensamos que estamos liberándonos terminamos diciéndole pero ahora ustedes no tienen la voz y no pueden opinar de la nueva racionalidad o de las nuevas formaciones entonces no es impedir los movimientos revolucionarios lo que pensarán las dos teorías sino que en esos movimientos revolucionarios no se caiga en microfascismos o en absolutismos heredados de la razón sacrificial o de las máquinas de guerra en el sentido de que están dentro de un Estado entonces si el Estado produce los excluidos cuando el excluido se levanta contra el Estado lo que tiene que buscar no es producir nuevos excluidos sino al contrario no es en el modo pacífico de solo decir bueno vamos a hacer el diálogo hasta que el otro nos obedece hasta que el otro ceda más bien y cambie sino que en el momento revolucionario no terminar después cuando se llega al punto de la paz imponiendo una forma de vivir o una forma de pensar porque ambos o sea ambas teorías están de acuerdo que no es una cuestión de diálogo simplemente porque el opresor no quiere dialogar el opresor finalmente piensa que su razón es mayor y el oprimido finalmente no tiene fuerzas de dialogar como el opresor espera que dialogue porque eso es una trampa de hecho en los movimientos de emancipación se le exige al oprimido dialogar de un modo que no puede dialogar porque no se le ha permitido a lo largo de la historia ese tipo de de habla es decir es como si llegamos con la ciencia y el científico nos dice bueno pero para que nosotros logremos hacer lo que tú dices nos tienes que hablar con la ciencia a una persona que no estudia ciencias porque no se le permite estudiar ciencia entonces en ese sentido las dos teorías no están de acuerdo con esa idea de diálogo porque la idea de diálogo tendría que darse en igualdad de condiciones lo cual nos está dando entonces la igualdad de condiciones solo se podría dar cuando se se llegue a este punto de la democracia como diferencia que están en relación ahora bien la otra noción el problema con Félix Guattari y Deleuze es que por un lado las máquinas de guerra no son solo máquinas de guerra contra el Estado sino también pueden ser máquinas de guerra de saberes o de modos de vivir en un sentido tajante para Félix Guattari y Deleuze en un sentido están las máquinas contra el Estado en esta en este corpus de instituciones pero también las máquinas por ejemplo contra cierta ciencia que se busca imponer como una repetición técnica o sea la ciencia se vuelve una especie de guía para la vida pero no permite la construcción de nuevos problemas que pueden destruir esa idea de la ciencia en el fondo están haciendo una crítica a la epistemología de la ciencia que pensaba que en vez de producir nuevos problemas hay que producir soluciones a los problemas que ya hay hasta el punto de agotarlos todos entonces Félix Guattari va a decir no porque los movimientos emancipadores finalmente buscan problematizar lo que ya hay para revelar eso es lo que hace finalmente la crítica desde Foucault para revelar los mecanismos de opresión de poder y de violencia que esto está produciendo eso no significa que ahora vamos a decir cómo es el nuevo Estado ideal o la sociedad ideal solo estamos señalando que este modo en el que existimos no puede seguir dándose porque tiene todos estos problemas que no se pueden resolver desde esta ciencia estatal o de lo que Félix Guattari y Deleuze dicen como ciencia real real porque tiene todo el peso que el Estado le permite entonces bajo estas categorías lo que también Zambrano va a decir es que hay saberes que aunque no tienen la estructura de la ciencia dura pura y esta ciencia técnica que busca responder a todos los problemas del mundo son saberes que ante todo problematizan la vida y le permiten a la vida en vez de resolver diciendo por ejemplo uno más uno es do le permiten resolver en la entrega a la vida en un sentido de la pragmática en cuanto a movimiento emancipatorio entonces cuál es la resolución que podemos pensar con esto por un lado que la crítica tiene que ser a los modelos de cómo se han dado preguntarse cómo esos modelos construyen excluidos para luego comenzarlos a provocar y volver a hacer que su hegemonía se nutra de guerras que ellos mismos producen y al mismo tiempo cómo otros saberes alternativos han sido desplegados por la ciencia real y por los saberes institucionales para decir estos no son convenientes porque estos no tienen la estructura que nosotros exigimos que tengan bajo estas nociones los movimientos históricos de emancipación permiten ver otros saberes otras formas de vida y en tanto que no se vuelvan cristales vuelvan una lógica de estado de nuevo hegemónica permiten también producir la diferencia porque los excluidos en tanto que no son la hegemonía tienen formas de vida muy diferentes que en una producción distinta en la que existe dentro del estado regulador permitirían formas que no podemos del todo ver ese es el postulado en el fondo con Deleuze con el sentido de devenir y de María San Marano por ejemplo con la razón poética que no podemos realizar aquí por cuestiones de tiempo pero es la idea de que el porvenir no puede ser del todo abstraído a una razón racionalista sino que siempre tiene que estar en relación con las posibilidades de la vida en cuanto no racionalidad sino en cuanto a que la vida pues es cambiante y su racionalidad también tiene que cambiar en los movimientos de la propia existencia entonces la imposibilitar que la vida tenga estas modificaciones es de venir en un estado absolutista que busca el control la repetición de lo ya dicho de lo ya dado de lo ya establecido y nunca la proliferación de nuevas alternativas no solo en cuanto a la ciencia no solo en cuanto a la vida sino también a preguntarnos si es posible alcanzar una sociedad donde el estado no sea por ejemplo este estado de bienestar que nos dice qué es la igualdad qué es la vida quiénes tienen derecho a exigir derechos quiénes tienen derecho a vivir y todas estas nociones que el estado guarda para mantener el control finalmente lo que Zambrano Deleuze y Guattari piensan es que la posibilidad de agenciamientos individuales puede hacer que de algún modo el estado eso no significa bueno puede significar pero no significa en sus tesis que hay que destruir el estado y devenir por ejemplo anarquistas puede ser una posibilidad pero justamente que las posibilidades políticas siempre sean dentro de las acciones de los individuos concretos y no de las ideas abstractas que la razón el estado y las instituciones nos exigen ser en el día a día repitiendo finalmente una estructura que lo que hace es producir formas que llamamos ciudadanía por ejemplo y que tienen todos unos valores que imposibilitan la diferencia y a la diferencia la excluyen la sofocan y la persiguen a toda cosa entonces bajo estas ideas pues la pregunta de ambos sería cómo producir una sociedad distinta pregunta que quedaría en el fondo con las nociones de revolución histórica y de emancipación histórica que tenemos en cuanto a movimientos de emancipación y movimientos sociales contundentes especialmente en el siglo XX pero que no se quedan solo en ese momento histórico entonces yo les preguntaría a ustedes cómo piensan que podría darse por ejemplo una sociedad sin estos juegos de poder estatales y si en realidad es posible o en realidad tenemos que siempre repetir la idea de estado soberano que tiene derecho a dominarnos a todos y que tiene derecho a ordenarnos aunque nosotros no queramos vivir bajo sus formas de ordenamiento y pues muchísimas gracias Muchas gracias Sammy ya vi que hay una pregunta de aquí del público me dicen si me trabo yo no voy a encender mi cámara porque me da temor de pronto no me escuchen pero antes de pasar con esta pregunta de Irma que nos hace aquí en Zoom yo quisiera preguntarle a los tres bueno de Sammy y de Martín ya más o menos sé sus líneas de investigación pero tanto sí desde las y los autores que nos presentaron creen que aún persiste esta visión teleológica de la historia como en algún momento de de inicios del siglo pasado y antes se tenía ¿no? igual puede ser como desde su perspectiva ¿no? entonces Jesús no sé si tú quisieras empezar sí pues yo creo que esta me parece que generalmente la como tal la filosofía de la historia tenía como un rigor muy marcado hacia estas visiones teleológicas a mí me parece que en las visiones más recientes como que ya no es el punto central de discusión de la filosofía de la historia me parece que se abordan otras cuestiones como las que vimos hoy ¿no? o sea por ejemplo la cuestión epistemológica o esta parte de los discursos a mí por ejemplo también me llama mucho la atención esta parte del giro lingüístico no de analizar ya la historia no a partir justo de los hechos sino de cómo se escribe porque al final de cuentas como también ahorita mencionabas a mí muchas veces estos discursos históricos o a través de los que se quiere legitimar la historia pues sirven como un para justificar un cierto tipo de poder sobre otros ¿no? entonces a mí me parece que se han abandonado estas versiones teleológicas y hemos ido más a cuestiones un poco más específicas como los discursos como los movimientos como las expresiones incluso bueno muchas gracias Jesús Martín no sé si este ay gracias por la pregunta Irma pues creo que más bien las aplicaciones son que los baja los problemas sociales contemporáneos ahora tienen más elementos a considerar por ejemplo hay un libro que es el hongo al final del mundo donde también este empieza digamos el protagonista ahora es la obtención de cierto tipo de de alimento desde Japón y se va haciendo como todo ese trayecto y creo que esa parte es como interesante de que o sea existen ahora libros como cómo entrevistar una planta también o sea el panorama ya es más grande porque ahora los problemas sociales pues sí hay unos muy vigentes muy pues sí también muy urgentes este todas las cosas de minorías la alteridad los subalternos pero digamos ahora es más fácil por ejemplo incluir dentro de un problema social el trato de los animales el trato a las a las no sé a las plantas o saber que es una especie o sea incluso las piedras no son sentido como plenamente ecológico de que ahora todos los problemas sociales sino que creo que ya está en el punto de que más bien ajá una duda también que hayas hecho es como y donde no hay como problemas este sociales no es como y no en un sentido de paranoia máxima sino que ya podemos ver otro tipo de matices este creo que ya nadie diría que la ciencia está totalmente asociada de la pues sí de su contexto cultural o sea la externalidad de cualquier disciplina ya está tocada por todas las demás disciplinas entonces creo que ya es bastante fácil de decir así estudias lo que estudias perteneces a la problemática social y eso por un lado por otro este digamos su forma de análisis de estas personas este algunos se les ajá se les ha jactado de bueno este pues sí solamente abres un poco el marco ¿no? de que se puede hablar este ya hay más maneras ya se puede tocar casi lo que no existía pero pues no realmente este este no ninguno de ellos son del todo pues sí no tienen esta formación de historiador entonces más bien valdría la pena ver cómo cómo empieza a haber esta apertura de a quién se le ocurre empezar a hacer estos libros donde se vea a partir de pues sí o sea todavía no existe o no estamos en el momento del clima de ideas donde este vayan a surgir o hayan surgido libros bajo esta perspectiva pero creo que ya es latente que al menos en el debate así común o ordinario y este está ahí planteado y pues digo creo que también es interesante digo sí casi siempre es usado para objetos literarios o otro tipo de objetos científicos o pero sí socialmente también es otro acceso por ejemplo este había una ponencia que está ahí también ahí metida la de documentalidad que el hecho de que los objetos sociales también es una manera de pensar de que existe una realidad o sea así en términos muy sosos este la cuenta así no vas a como un lugar la cuenta es un objeto social la constitución es un objeto social porque parece de que incluso 100 personas tienen una agencia entonces los objetos sociales también es una manera de ver qué maneras regulatorias hay pues sí o en los cambios y en los órdenes pero no sé si eso funciona o se entienda como una respuesta usted gracias Martín te nos adelantaste un poco a la pregunta pero no pasa nada este Samino si tú quieras decir algo sí yo creo que desde el siglo 20 han cambiado las ideas de la historia como teleología especialmente creo que ha sido por la idea de que no hay por ejemplo comunidades atrasadas o sociedades que están en un proceso que algún día van a llegar a la civilización o que van a llegar esta idea de progreso creo que es lo que guarda en el fondo la teleología y que no solo guarda sino que resguarda porque busca producirla a toda costa y esto es la producción pues de las de las diferencias como civilizado incivilizado adentro afuera progreso no progreso y también bajo estas tutelas podemos pues como como veíamos con Deleuze y Guattari pues justificarnos también a a imponernos sobre otras historias para decir es que traemos el progreso a ustedes o sea a través de esta idea de teleología se puede jugar a volvernos dioses para los otros y decir como de les hemos traído el progreso entonces ustedes están atrasados por eso no lo entienden por eso sufren cuando se los aplicamos pero en realidad que es por su bien que al final es una idea paternalista también o sea paternalista divina estatal de ustedes no lo entenderían tenemos que darles forma y la forma es única y es la que nosotros vamos a justificar a través de todo un bagaje histórico pero también un bagaje ampliamente teórico ahora bien en cuanto si actualmente somos teleológicos yo creo que es como un poco una pregunta problemática porque yo quisiera decir que no que ya todos somos un poco la diferencia y sabemos que las historias pueden tener saltos abruptos y que no siempre responden a los contextos sino que a veces el contexto se trasciende sin embargo creo que seguimos teniendo por lo menos en la ciencia estas ideas de progreso como si no hubiéramos descubrido el átomo no hubiéramos descubrido tal cosa y no hubiéramos descubrido tal cosa como de era necesario que se diera el punto uno para que se diera el punto dos para que se diera el punto tres no podíamos saltarnos del uno al tres por ejemplo es una idea un poco problemática en la ciencia aún porque en la ciencia sí se piensa que se está progresando la ciencia sí piensa que está avanzando pero la pregunta en el fondo es hacia dónde están avanzando según ellos es un avance hacia el saber más completo pero justamente Deleuze Guattari lo dicen ese saber más completo es sólo desde la idea que ellos tienen del mundo no les permite ver más allá del mundo que ellos ya han construido bajo esta idea de progreso y de objetos que pueden ser racionalizados en una ciencia y en un método duro entonces no sé si del todo igual también por ejemplo el problema de las diferencias de ver que hay historias cruzadas que las historias no siempre son hegemónicas que no hay una historia que hay múltiples historias que forman nudos históricos y sociales que vienen en diferencias más amplias creo que aún no hemos llegado a darnos cuenta de eso y pienso que por lo menos la filosofía en los últimos en el último siglo y en lo que va del siglo XXI ha tratado de hacer como una contrahistoria o de narrar cómo la historia ha ocultado otros discursos para revelar esos discursos como posibilidades de pensamiento y de y pues para mostrar que la historia no es una y que la historia tampoco se construye es una especie de progreso 1, 2, 3 sino que hay pensamientos que ya estaban por ejemplo hace 5 siglos pero por lo mismo la hegemonía no se permitió y que ahora parecen novedosos pero que no lo son del todo y que hay saltos en esas ideas o sea que una idea de hace 5 siglos coincide con la misma que ahora significa que el progreso no tiene esa teología del 1, 2, 3 sino que puede ser 1 y luego 3 dependiendo de los factores sociales entonces creo que actualmente estamos ahí como en entre los que no son teleológicos y los que son muy teleológicos como que y pensaría que en un sentido amplio de las sociedades como que no las jugamos al mismo tiempo o sea como que a veces somos muy muy teleológicos y decimos esto tenía que haber pasado así porque están todas estas consecuencias y le decimos bueno esto pasó porque las fuerzas del deseo y de las voluntades lo consiguieron en un momento de instante histórico entonces yo creo que ahí estamos todavía ¿puedo decir algo más yo? sí Marta gracias que justo como ocurrió con la genealogía que se empezó a pensar de bueno y dónde está el inicio y después creo que como varios puntos de inicio como también no sé dónde ajá también está predado de que el fin es uno o sea hay telos eso es como ajá parecía de que hay telos o no hay telos pero después va a haber pluralidad es muy extraño el hecho de pensar de que puede haber como multifinalismos o neofinalismos o sea de que ajá una descripción es como hay o no hay ¿no? también otra descripción es como ¿hay uno? así ¿dónde está la garantía que hay un fin? o sea como puede que haya varias o una ajá o un rango enorme como justo ¿no? este ¿cuántos finales hay? puede que haya muchos así el final mal al final bueno así como una descripción muy sosa aunque parece también este se recurría a Candy ese del punto o sea de que este ajá lo curioso de las personas que tienen gusto por la historia es que también tienen gusto por la especulación y creo que ya ni siquiera en ciencia se atreverían a decir ah sé cómo va a ser la física en 100 años y sé plenamente cómo va a ser la física en 50 años como que ni siquiera en esas que es el estrato duro de lo que se crea el estrato duro del mundo ya nadie puede tener ese tipo de de pues sí de fe y creo que tiene que ver con eso este muy a a la a la Benjamin hay esperanza infinita pero no para nosotros entonces creo que también se podría pensar de que está la divina inexistencia de de la finalidad de otras otras fórmulas un poco más que permitan un tipo de agravamiento y ya eso quería interrumpir lo siento no no te preocupes Marta gracias este y ahora sí iríamos con la pregunta que nos hace Irma Hernández aquí en Zoom y bueno ella pregunta que cómo aplicar las teorías que nos presentaron en problemas o explicaciones sociales contemporáneas Martín más o menos ya la respondió entonces Jesús no sé ok pues a mí me parece que al menos desde la esta visión de la historia de las mentalidades podríamos de alguna forma ir detectando ciertos esta parte no ciertas cotidianidades yo me centraría ahí y a partir de estas cotidianidades colectivas cómo se van transformando y qué nuevas perspectivas van ofreciendo el tema de moda no que que nos ha tocado vivir por ejemplo esto de de las pandemias o de la pandemia de COVID-19 es que digamos que de alguna forma es interesante a mí me parece estudiar el antes y el después en cuanto a la forma de relacionarnos en la cotidianamente no que que es como los objetos en los que se centran estas historias de las mentalidades y ver qué estructura mental o cómo es que se ha modificado esta estructura las convivencias no tan solo este pues ya no han sido las mismas quién sabe si vuelvan a ser iguales después y volvamos a retomar la confianza que podríamos tener en acercarnos a los otros entonces por ejemplo ahí me parece que es un buen campo de aplicación lo mencionaba yo por ejemplo la ponencia a mí me llama mucho la atención la concepción como tal de las enfermedades por ahí Susan Sotak tiene un libro buenísimo que que recordé ahorita y que que se llama la enfermedad como metáfora y luego tiene otro que se llama el SIDA como metáfora me parece y que justamente habla de cómo vamos entendiendo un poco las enfermedades y cómo nosotros las asociamos a ciertos ámbitos quizá un poco más románticos o más vecinos como caracteres de las personas y cómo a través de eso vamos construyendo nosotros nuestras relaciones con las demás personas quienes padecen las enfermedades y que incluso la persona que las padece cómo se va sintiendo ella misma entonces a mí en ese sentido me parece un campo de aplicación porque es algo con lo que estamos viviendo ahorita una enfermedad que pues ha durado bastante que sí nos ha venido a transformar nuestra vida cotidiana y que pues hay una transformación ahí que podríamos intentar explicar a través de la historia de las mentalidades a mí me parece Gracias Jesús Samin Sí en cuanto por lo menos en lo que yo expliqué yo creo que uno de los modos Zambrano lo hace es no interesarnos por lo que nos acontece inmediatamente como hegemonías porque eso puede ser una trampa de bueno es que como nos acontece ahora el COVID nos ocupamos de las pandemias pero por ejemplo las pandemias del SIDA es algo que seguimos teniendo o sea no es algo que dejó de existir después de lo retrovirales para el VIH es algo que sigue existiendo y que no nos interesa porque no nos sucede a nosotros como esa unidad hegemónica de la mismidad que se cree en más que el diferente se cree como la hegemonía entonces invertirlos hacer una inversión de los relatos y escuchar no la diferencia como diferencia de lo mismo sino la diferencia como la diferencia o sea radicalmente como que nosotros no somos la hegemonía sino que también somos diferentes entonces bajo esa presunción pues hacer historias de lo que está en el afuera pero no sólo para narrar como de ay miren cómo viven estos pobres hombres sino para revelar cómo el afuera se ha construido como exactamente eso como algo otro como el otro como algo que no soy yo y entonces hacer que el otro se intercambie decir el otro soy yo o sea el otro no es aquel que está allá afuera sufriendo y que voy a narrar su historia nada más para documentarla y luego usarla por ejemplo contra él mismo que es por ejemplo la historia que se hace a veces de la homosexualidad es como de bueno la homosexualidad la homosexualidad finalmente se prohibió porque vean todas estas atrocidades que hicieron pero no profundizamos desde una visión de bueno que soy yo por ejemplo mi identidad que son todas estas identidades históricas y entonces ahí profundizar también cómo nuestra hegemonía produce esos afueras esas enfermedades que no nos interesan esas historias que sólo nos interesan cuando nos acontecen o sea cuando le pasa a un familiar cuando le pasa a un amigo o cuando me pasa a mí mismo como por ejemplo la idea de la pandemia y las enfermedades sólo me intereso por las enfermedades cuando me enfermo y anteriormente pues que todos esos enfermos se mueran literalmente es como no me interesa no me importa ocuparlos pero cuando soy yo el enfermo entonces ahí sí cuando es la mismidad la enferma ahí sí nos ocupa entonces creo que una forma de aplicar con Zambrano con Deleuze es hacer un recorrido por las minorías pero críticamente o sea presentar qué es las posibilidades de esas minorías para modificaciones en nuestra existencia y para la producción de otredades que no sean negativas sino más bien otredades que sean pues en la jerga de Deleuze-Wattari líneas de fuga a otros mundos posibles y en la jerga de Zambrano pues una razón poética donde se pueda existir y cohabitar con los otros sin reducirlos a una razón judicial o una razón pura que tiene el derecho de decir cómo pensar o cómo ser entonces creo que desde ahí se puede comenzar a pensar interesarnos por lo que lo que no somos y luego preguntarnos si en verdad no somos eso que decimos que no que no que no existimos que no vivimos vale muchas gracias a mí este no sé si te hay tiempo Rodrigo tenemos tiempo para que si te deseas hagas algún comentario de cierre de la mesa y luego yo hago un comentario sobre la mesa de la tarde ok perfecto muchas gracias este bueno mi comentario es decir que la intención de esta mesa porque sé que también va a haber creo que un par en estas semanas también sobre filosofía es este pues traer justa visión no porque muchas veces bueno muchas veces sino más bien la misma tradición de la filosofía de la historia pues nos ha enseñado como una visión teleológica que pues a nivel pedagógico educativo está bien aprenderlo pero creo que también es importante tener en cuenta que los últimos años ya hay como una fragmentación quizás por por las ideas posmodernistas que ahora hay y que de alguna manera también nos permiten ver el estudio de la historia por medio justo como lo han mencionado mis compañeros de aspectos más particulares o incluso ya no es el sujeto de la historia el sujeto sino más bien el objeto o comunidades más amplias más pequeñas entonces la idea de esta mesa fue que mis compañeros desde sus sus líneas de estudio y de interés pudieran abordar como que estas cuestiones y pues yo creo que más o menos si quedó claro o bueno creo que nos mostraron como tres visiones un poco distintas que todavía se están pensando ahora y pues nada yo les agradecería a los tres a Sammy a Jesús y a Martín por su tiempo y por su participación y también nuevamente a la asociación y al doctor Rodrigo Vega que ha estado como presente en día de hoy y pues bueno de mi parte sería todo también agradezco a quienes nos siguen en redes sociales hay varios comentarios sobre la mesa que no son preguntas sino más bien son felicitaciones también les recuerdo que a las cinco de la tarde tendrá lugar la mesa historia cultural se presentarán las ponencias los huérfanos ante el sepulcro de su madre es la pintura costumbrista una fuente histórica la otra es el reflejo de la mujer en el cine los cambios en la conceptualización de la mujer en películas de la época de oro del cine mexicano 1936 a 1957 y la doctora Matilde Rodríguez Cabo 1902 1967 como traductora de obras de psiquiatría vamos a continuar a las cinco de la tarde la transmisión por nuestro canal de Facebook y también en la misma liga de la sesión de Zoom muchas gracias nos vemos pronto gracias